¿Qué es la provincia de Santa Fe? Va a traer pérdidas de fuentes de trabajo, hoy tenemos 760 empresas de nuestra provincia que están exportando y en ese sentido el cambio de reglas de juego, algunas pasaban de tener alícuotas de 0 a 15, otras de 3,5 a 15, claramente las iba a sacar de la cancha, tampoco con las economías regionales. Nosotros sí estamos de acuerdo en que el Estado debe ser eficiente, debe reducir el déficit fiscal y desde ese lugar estamos acompañando y estamos haciendo también los esfuerzos en la provincia de Santa Fe. Pero bajo ningún concepto nosotros vamos a acompañar una reforma que se lleve puesta a la producción santafesina porque ese fue nuestro compromiso también de trabajo. Así que simplemente tenemos para decirle al Gobierno Nacional que estamos, como se lo trasladé ayer al Ministro Caputo, como se lo trasladé ayer también al Ministro Francos, que estamos dispuestos a dialogar, a encontrar salidas porque nuestro país tiene que salir del déficit fiscal para poder reducir los niveles de inflación y nuestra provincia también tiene que tener los recursos suficientes para brindar los servicios necesarios y las obras que tenemos que llevar adelante. Miren, nosotros hablamos con nuestros hechos y como somos nosotros, sacamos 17 leyes en la provincia de Santa Fe, tenemos mayorías en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores y sin embargo así mismo construimos consensos con todos los legisladores y las leyes fueron enriquecidas, no por tener una mayoría parlamentaria, nosotros impusimos nuestra mirada. Creo que en este sentido el Presidente y el Gobierno de la Libertad avanza al tener una minoría y en la Cámara de Diputados y senadores tendría que profundizar el diálogo. Nosotros estamos dispuestos a hablar, nunca vamos a agredir a nadie, nunca vamos a menospreciar una posición política. La democracia en definitiva es eso, es la construcción de consensos, es escuchar mucho al otro para entender los argumentos del otro porque tal vez tiene una parte de razón o vos posiblemente no tengas toda la parte de la verdad. Nosotros queremos ayudar al Gobierno Nacional a salir de esta situación y así se lo manifesté al Presidente, así se lo manifesté a cada uno de los ministros que estuvieron presentes y que tuve la oportunidad de hablar y de dialogar.